Hyundai SmartSense. Seguridad. Proteger a los pasajeros de posibles accidentes es muy importante, pero es más importante todavía prevenir los propios accidentes. El nuevo Tucson tiene una de las mejores calificaciones en materia de seguridad frente a colisiones. Además, se le han implementado varios sistemas de asistencia avanzada a la conducción desarrollados por Hyundai. El asistente anticolisión frontal utiliza la cámara y el radar frontales para detectar vehículos, peatones y ciclistas y actúa sobre los frenos de manera autónoma. El asistente anticolisión en el ángulo muerto aplica un frenado diferencial para evitar accidentes con los vehículos ubicados en la zona no visible al cambiar de carril. El monitor de ángulo muerto muestra el doble de área de visión que el espejo retrovisor exterior y además ofrece una imagen nítida incluso con lluvia. El monitor de visión 360 grados muestra claramente la vista frontal, trasera, lateral y superior del vehículo, haciendo que sea más cómodo no solo aparcar, sino también atravesar callejones estrechos. Si el detector de fatiga del conductor determina que te estás quedando dormido, te recomienda que realices una parada de descanso. Además, te avisa si el vehículo que está parado delante de ti reanuda la marcha. El sistema de seguridad Hyundai SmartSense te avisa con señales y te ayuda a detener el coche cuando es necesario. Tanto los conductores nuevos como los experimentados pueden sentirse muy seguros conduciendo el nuevo Tucson.